Hola, hola, ¿qué tal a todos chicas y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera de que si tú me ves a mí todos los días haciendo el Club de la Mente, todos los días leyendo un libro, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todo lo que sueñes, todo lo que desees. Voy a enviar saludos, por ahí está Francisco, Abraham, Ronnie, Oscar, Juanima, Wilson, Oscar, David Martínez. Saludos para todos chicos. Acuérdense que esto ya no sé cómo funciona, pasan demasiados comentarios al mismo tiempo. Entonces perdónenme si no los saludo. Tadeo, Julio, Osvaldo, Carlos, Abraham, tengo que verlos aquí porque si no me salen muy pocos. Bueno chicos, hoy vamos a hablar... ¡Qué buen libro Gabriel! Y es el mismo Gabriel el que está comentando. Bueno chicos, Osvaldo, saludos. Como un hombre piensa, así es su vida. Saludos Cristóbal, te voy a responder al rato. Como un hombre piensa, así es su vida. De eso estamos hablando. Qué bueno que ya están por aquí conectados. Hicimos el grupo del Club de la Mente, así que si quieres ingresar al grupo del Club de la Mente, búscalo o si alguien puede poner el enlace aquí para que puedan agregarse. Próximamente vamos a hacer el grupo de WhatsApp del Club de la Mente para avisarles cuando empiece la transmisión minutos antes. ¿Qué les parece eso? Que hacemos el grupo de WhatsApp y que hacemos el grupo de Facebook. Además de eso, vamos... ¿Cómo que salimos Gabriel si es Gabriel? Chicos, equipo, déjenme bromear. Entonces miren, vamos a hacer el grupo de WhatsApp, vamos a hacer el grupo de Facebook y el 28 voy a estar en Medellín. Así que en el grupo de Facebook voy a estar avisando cómo te registras a estar en Medellín. Cómo te registras a estar presencialmente en Medellín. De mis favoritos, dice Juli. Compartan chicos, compartan y van a recibir 5 libros gratis, 5 libros gratis, 2 de motivación, 2 de negocios y 1 de ventas. Estás definitivamente importantísimo. Además el audiolibro gratis de Millonarios 20. Y vas a recibir algo muy importante que es la videoclase de Libertad Financiera en 90 días. Empecemos a compartir, empecemos a comentar e interactuar. Y saludos a toda la familia del Club de la Mente. Vamos a convertirnos en personas extraordinarias. Wilson, ese no es el grupo de WhatsApp. Yo voy a hacer un grupo oficial administrado por mí. Ese no es el grupo de WhatsApp. Presten atención a eso. Si quieren hacer ustedes un grupo, háganlo, pero no. O sea, voy a administrar originalmente el grupo, chicos. Porque si no, se va a hacer un desorden. Si cada quien hace su propio grupo y todo lo que quieran. Está muy bien que hagamos eso. Me parece fenomenal que tengan todos ustedes una iniciativa. Sin embargo, presten atención. Yo voy a publicar el momento en el que se hace el grupo. Ya compartí. Mándanme un mensaje privado y reciben los obsequios totalmente gratis al compartir esta transmisión. Empecemos con este tema. Como un hombre piensa, así es su vida. A todos nos gusta pensar este elemento de que cuando cerramos los ojos y las cosas nos las imaginamos, vienen a nuestra vida. Sin embargo, sabemos que no es de esa manera. ¿Quién creó el grupo, Wilson? No sé quién hizo ese grupo. Me agregaron a mí también, pero no lo hice yo. Me gusta que tengan iniciativa y que seamos parte de una familia que confiamos todos. Sin embargo, ese no es el grupo. Yo les voy a avisar cuál es el grupo oficial. La mente es el poder magistral que hace y moldea todas las cosas en nuestra vida. El hombre es pura mente. Entonces, el hombre toma la herramienta del pensamiento y le da forma como quiere, en alegrías y males. Pienso en secreto y entonces sucede. Fíjense lo que les estoy diciendo. En resumen, el hombre es hacedor de sí mismo basado en sus pensamientos, basado en las cosas que tiene en la cabeza la mayor parte del tiempo. Aprendan esto, chicos. Aprendan esto. Compartan que verlo en vivo es mejor, dice Marco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos, Sebas. Entonces, fíjense. El hombre es producto de todo aquello que pone en su cabeza, de todo aquello que piensa. Así como el árbol, la planta brota de la semilla, dice James Allen, el autor de este libro, un clásico de verdad del desarrollo personal. Y te voy a hablar qué tiene que ver esto con la filosofía que nosotros tenemos en el Club de la Mente, que no es lo mismo. No es que las cosas vienen de la nada ni de la magia, pero me gusta mucho este libro, porque entiendo la razón por la cual él escribió estas palabras. Dice que todo viene de la mente, todo viene de los pensamientos. Pero, fíjate, así como la planta viene de la semilla, cada acto brota del pensamiento. Es decir, James Allen no está diciendo que lo que yo pienso, así va a ser. Lo que él está diciendo es que lo que yo me mantengo pensando la máxima cantidad de tiempo, así actúo de la misma manera sucede en tu mente. Lo que te mantienes pensando la máxima cantidad de tiempo, así actúas. Entonces, cuando una persona está deprimida, ¿sabes qué significa? Que está todo el tiempo pensando en depresión, todo el tiempo pensando en tristeza, todo el tiempo pensando en cosas que lo angustian, deprimen y entristecen. Y por lo tanto, es obvio que se va a sentir una persona deprimida. Si por otro lado conoces a una persona emocionada, una persona motivada, una persona con energía increíble, eso es indicativo de que esta persona está todo el tiempo pensando, todo el tiempo colocando pensamientos que lo lleven hacia adelante, todo el tiempo colocando todo tipo de elementos, ¿me entiendes? Que lo hagan sentirse más poderoso, que lo hagan sentirse más capaz. De eso se trata. César, saludo, dice, eres de una máquina. Chicos, pongan eso, una super máquina de resultados. Hashtag, super máquina de resultados. Y no estamos hablando de mí, estamos hablando de todos los miembros del Club de la Mente. ¿Por qué? Porque ustedes se conectan fielmente para ver las transmisiones. Y les tengo más sorpresas. No se imaginan todas las cosas que estamos creciendo. Lo que viene hoy, hoy a las... Bueno, en un rato cuando termine la transmisión, viene el show de Gabriel Blanco. Última transmisión, chicos. Es una sorpresa que les tengo. No es la última transmisión, pero vamos a hacer un cambio para hacer muchísimo más profesional y muchísimo más increíble el show de Gabriel Blanco. Así que prepárense hoy, cuando terminemos el Club de la Mente, como unos 30 minutos después, voy a transmitir por última vez, por ahora, el show de Gabriel Blanco. Así que despídanse, chicos, del show de Gabriel Blanco porque viene algo totalmente nuevo. Prepárense para eso. Si vamos hablando, entonces, así como les decía, si la mente está pensando en cosas positivas, van a construir cosas positivas. Si la mente está pensando en cosas negativas, van a construir cosas negativas todo el tiempo. No por arte de magia, sino porque lo que tú estás haciendo todo el tiempo aquí, se convierte en algo de aquí. Se convierte en algo de aquí. Entonces, fíjense, chicos, te estás ganando mi admiración. Chicos, ustedes se ganan mi admiración, la verdad, cuando están aquí todas las noches, cuando comentan, cuando comparten, cuando no les da miedo, timidez, que sepan en su perfil, que están viendo cosas de motivación, que están viendo cosas de aprendizaje, que no están viendo chistecitos como todos. Que no están viendo, esta mujer se desnuda en la calle, miren con atención. Este hombre trató mal a una mujer. Cuando no están viendo chismes y tonterías y cosas que no sirven para nada, entonces ustedes se ganan mi admiración. Cuando quieren aprender, cuando quieren mejorar, cuando quieren ir hacia adelante, ustedes son los que se ganan mi admiración. Y gracias a ustedes por los comentarios, por los corazoncitos, por compartir, por interactuar aquí, que esto es lo mejor que existe en el mundo. Yo sé que hay mucha gente que hace transmisiones y que comparte cosas y todo. Sin embargo, la diferencia que tenemos aquí es que somos una familia, es que todos aprendemos, es que tenemos un reto estoico. Es que queremos viajar el mundo y hacer lo que nadie nunca ha hecho en todos los tiempos. Hay personas que han pintado cuadros, hay personas que han viajado mil leguas, hay personas que han subido una montaña. Nosotros vamos a leer mil libros en mil días y viajar el mundo mientras lo hacemos. Os saludos para ti. Entonces fíjense, si la mente tiene malos pensamientos, el dolor viene hacia él. ¿Por qué? Porque toma malas acciones. Si mantiene pensamientos puros, la dicha lo sigue como si fuera su propia sombra. Entonces el hashtag de ahorita es pensamientos puros. Verdaderamente. Hashtag pensamientos puros. Eso es lo que tenemos que tener todo el tiempo en la mente. Real, realmente. ¿Qué dice Mesa Ramírez? Quiero comprar reto 90. ¿Dónde lo consigue? ¿Quién se lo pone ahí? Libertadfinanciera90.com Libertadfinanciera90.com O alguien te va a poner ahí el enlace. No lo pongan todos chicos, el primero que lo ponga, punto. Entonces, porque si no se me viene aquí de links y no quiero eso. Entonces fíjense. Pensamientos puros es el siguiente elemento. El correo, un número. ¿Cuál correo? ¿Cuál correo? No sé cuál correo quieres que te envíe. Mándame un mensaje y dime exactamente cuál correo necesitas. Pon pensamientos puros en tu mente. Realmente. Algunos dicen, no, no, que ahora hay que ser más vivos, hay que ser más agresivos, hay que ser más audaces. Ahí vas a ver lo que te voy a compartir al respecto de eso y es exactamente lo mismo que yo pienso. Ten pensamientos puros, ten pensamientos rectos, ten pensamientos justos al respecto de la vida y te vas a dar cuenta como en el largo plazo, mientras algunos van así y caen rápido, suben rápido y bajan rápido, tú vas a ir subiendo, subiendo, subiendo y cada vez de una manera exageradamente sólida vas a tener los resultados que quieres. No trates de subir como la espuma porque vas a caer exactamente como sucede con la espuma. Ten pensamientos puros que a lo largo del tiempo vas a ir viendo cómo se construye tu carácter, a lo largo del tiempo vas a ir viendo cómo se construye tu habilidad, tu talento. El talento no se nace, el talento se hace. Bienvenida Maritza a Santa Cruz, Maritza, Maritza, Maricita Santa Cruz, saludos, Vati. Vas a ir viendo cómo se desarrolla tu talento, cómo se desarrolla tu capacidad, cómo cada vez eres más grande, más increíble, más fuerte, más capaz. No como muchos que dicen yo quiero rapidito, yo quiero las cosas rapidito en mi vida. No, porque yo nací para ser millonario, entonces lo quiero ya. Es cierto, yo te enseño a pensar de una manera que quieres velocidad, que quieres cosas rápidas. Por supuesto que sí, pero gánatelas con carácter, desarrollando tu trabajo duro. Ustedes me ven aquí y por eso muchos dicen también y tal, tal. Porque a pesar de que saben que tengo muchos negocios funcionando, estoy aquí transmitiendo todos los días a las ocho de la noche. Cuando unos están de fiesta, yo estoy aquí. Cuando algunos están llorando, yo estoy aquí. Cuando algunos están riendo, yo estoy aquí. Cuando algunos están burlando, yo estoy aquí. Cuando algunos están viajando al mundo, yo estoy aquí. Vamos a viajar al mundo, claro, voy a Medellín en un par de días, después voy a México, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, todo el tiempo. En mayo creo que voy a Israel. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sin embargo, sin embargo, mientras todos, unos van, unos vienen, unos quieren las cosas rápido. Mientras todos están tratando de descubrir la llave secreta que nos lleve de la noche a la mañana el éxito. Tú y yo estamos trabajando, tú y yo estamos avanzando, tú y yo estamos consiguiendo, estamos construyendo un imperio. Sebas dice, ¿cómo hago para enfocarme en una sola cosa y no estar mirando, qué dice? Proyectos de negocio y al final no hago nada. Decídete por uno y piensa, ¿sabes qué le dije yo a algunos de mis socios? En alguna ocasión les dije, imagínense que esta fuera la única oportunidad que tuvieran para generar ingresos y no existe nada más. Y dedícate a eso hasta que generes ingresos, porque maneras de ganar dinero hay muchísimas. Lo importante es que encuentres una correcta y que te decidas por esa, punto. Sencillamente así es. Gracias chicos por compartir y porque hoy tenemos muy buena audiencia. ¿Entienden lo que les digo? ¿Entienden lo que les digo? ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el primer paso para transformar una mente? Ver el club de la mente chicos. Quedarse. ¿A qué les digo? Quizás no tengas que ver el club de la mente. Pero ¿sabes cuál es el primer paso para transformar tu mente? Es empezar a hacer algo todos los días. Lo que sea. Menos cosas negativas obviamente. Acuérdate de los pensamientos puros. Voy a empezar a fumar todos los días. No te vas a transformar la mente ni nada. Voy a empezar a tomar todos los días. No te transforman ninguna mente. Voy a empezar a gastar todos los días. No. Actividades justas. Actividades propias. Actividades correctas. Actividades constructivas. La actividad que sea. Que tú elijas. Que quieres hacer. Y la hagas. De manera constante. Todos los días. Por 90 días. Por ejemplo en el reto 90. Todos los días les pongo a hacer una actividad. ¿Por qué? Porque yo sé que si en 90 días. Tienen la disciplina para hacer algo. Van a ser personas disciplinadas. Que no se quejan. Que no lloran. Que no están diciendo. Que no sé qué. Etcétera. Nada de eso. Personas capaces. ¿Qué dice Gregory? Grande. Siempre das palabras que necesito escuchar. Cachetadas anímicas. Una abraza. ¿Quién dice? Hashtag cachetadas anímicas. Hashtag cachetadas anímicas. ¿Quién está organizando en México? ¿Cómo así María? En México vamos a tener un evento. Seguramente en junio o julio. Y ahora mismo. Pues fue alguien. Que todavía no está. Realmente cerrado ese negocio. Chicos. Si alguien tiene interés en llevarme a México. Déjeme saber. Tiene que tener algo grande. ¿Cómo hago para vencer el miedo al momento de aprender? Hazlo. Hazlo. Piensa lo poquísimo que estás ganando. Hoy voy a hablar de elevar tu nivel de juego en el show de Gabriel Blanco. Piensa en lo poquísimo que estás ganando. En lo nada que estás ganando trabajando. Con 500 dólares, 300 dólares al mes. Cuando sabes, tú sabes que hay personas que están ganando mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cincuenta mil, quinientos mil. Piensa entonces. Qué ridículo estar ganando trescientos dólares al mes. No es que sea, guau, o sea, no te estoy diciendo, no trabajes, no estudies ni nada de eso. Pero de verdad. ¿Por qué estar ganando trescientos dólares al mes cuando puedes ganar tres mil, treinta mil, quinientos mil, lo que tú quieras? ¿No? Bueno, obviamente tienes que ser muy inteligente y trabajar muy fuerte. ¿Qué me dices? ¿Cuándo vienes a Bogotá? ¿A Colombia? Más bien a Colombia voy ahora, a otra semana. Hacer la conferencia en Medellín. En Medellín vamos a estar. El veintiocho voy a estar en Medellín haciendo gratis el Club del Ambiente, evento doscientos. Si me quieres conocer en persona, a mí, me quieres dar una palmada, una cachetada, un abrazo, lo que quieras. Entonces voy a estar en Medellín, episodio doscientos, en la noche, ocho de la noche, transmitiendo en vivo. Y celebrando con ustedes. Un logro más. Llegar a doscientos libros leídos en doscientos días. Cuando vaya a Guadalajara, a ver si realizamos algo bien. Sí, chicos, ustedes sabrán estar pegados aquí, porque yo pondré el calendario, sin embargo, saben que tengo muchísimas cosas, ¿no? Entonces por eso pido el apoyo de toda la gente. ¿Cuándo por Perú? ¿Quién sabe, chicos? Cuatrocientos, quinientos. ¿Cuándo quieren que vaya? Episodio trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. Tenemos pocas opciones. Literalmente cuando yo vaya a uno de estos países a hacer el Club del Ambiente, va a ser por única ocasión en la vida. Única ocasión en la vida. Y ya no más. Es como la estrella fugaz que pasa cada mil años. Así es el Club del Ambiente cuando vaya a México, cuando vaya a Colombia, cuando vaya a Perú, cuando vaya a todos lados. Así que si quieres conocerme, lleva. Y si no, pues si quieres vivir, más que conocerme, ¿para qué sirve eso, no? Si quieres vivir la experiencia del reto que estamos haciendo en familia, necesitas ir. ¿Por qué? Porque solo va a ser una vez en la vida. Yo solo tengo nueve oportunidades. Nueve oportunidades. Así es la vida, chicos. Bueno, sigamos avanzando porque ya tengo que transmitir el otro programa en un rato. Estaba diciéndote que en la armería, mira me encanta esta frase, en la armería del pensamiento, el individuo forja las armas por las cuales se destruye, pero también forja las herramientas con las cuales puede construir mansiones celestiales de alegría, fortaleza y paz. Parece religioso ese. Pero básicamente quiere decir, miren, si elige y aplica el pensamiento correcto, déjame el hashtag, pensamiento correcto, si la persona elige el pensamiento correcto, asciende a la perfección divina. Y si aplica el pensamiento malo, desciende por debajo del nivel de la bestia. Si piensas bien, de verdad vas a tener las más grandes cosas increíbles de la vida. Si piensas mal, desciendes al mismo nivel de la bestia. Fíjense, ¿a qué me refiero con el nivel de la bestia? No se asusten. Quiero decir, así como los animalitos, cuando el ser humano piensa mal, cuando el ser humano es cruel, cuando el ser humano manipula, cuando el ser humano no apoya a otras personas. Está como los animalitos, vive por su instinto. Todo lo que quiere, va por ello. ¿Tengo hambre? ¿Cómo? De bastante, porque tengo bastante hambre, ¿no? Quiero hacer relaciones sexuales con ese, voy para allá. Eso se llama reducirse al nivel de los animalitos. Vivir por instinto. Cuando lo que tienes que hacer es lo contrario. Somos amos de nuestro pensamiento. Déjame ese hashtag, amo del pensamiento. Porque yo elijo qué quiero pensar. Y basado en eso, actúo. Es básicamente el único pensamiento que necesitas. ¿Te acuerdas de lo que te dije en otra transmisión pasada? Las únicas dos cosas que me cambiaron la vida para siempre, y que yo las recuerdo todo el tiempo. Por eso trato de decirlas muchas veces. Porque siempre quiero recordarlas. Son las dos cosas que cambiaron mi vida para siempre. Y te las voy a decir ahorita. La primera, la primera, es que yo puedo manejar mis emociones y las emociones de otras personas en el momento inmediato que yo así lo desee y decida. Yo puedo manejar mis emociones y las emociones de otras personas en el momento inmediato que yo así lo desee y lo decida. ¿Cómo? Teniendo un control de mis emociones. De mis emociones. Si alguien te está diciendo cosas que no te gusten, ¿quién tiene el control? Yo tengo el control. Si alguien está criticándote, si alguien está burlándose, si alguien está tratando de manipularte, ¿quién tiene el control? Yo tengo el control de eso. Y cuando tú aprendes a controlarte a ti mismo, lo que sucede es que el resto de personas ceden. Ceden. Porque muy pocas personas tienen ese control emocional. Y como dice Yurani, como hemos dicho siempre en el Club de la Mente, mantener el centro. Mantener mi propio centro. Mi propio estado emocional. Al nivel que yo lo decida. Si quiero estar alegre, ahorita mismo me pongo alegre. No puedo estar sonriente y triste a la vez. No puedo estar bailando y triste a la vez. No puedo estar haciendo ejercicio y triste a la vez. No existe eso. No existe eso. Yo cambio. Entonces, ese es el primer secreto que transformó mi vida para siempre. Yo cambio mi estado emocional en el momento que a mí me dé la gana. Apréndete eso. Hashtag. Cambio mi estado emocional. Hashtag. Cuando me dé la gana. Apréndetelo. Ese es el primer truco que cambió mi vida para siempre. Segundo elemento fundamental. Es yo y nadie más que yo elijo cuáles son las actividades que quiero hacer y que son importantes para mi vida. Ahí va otra vez. Yo y nadie más que yo elijo cuáles son las acciones que quiero hacer y en qué momento quiero hacerlas. Nadie más. Si tú permites que tu mamá, que tu papá, que tu hermano, que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu hija, que tu tío, que tu sobrino, que tu amigo, que tu socio, que tu cliente te diga qué hacer. Entonces, te vas a sentir extremadamente mal. Te vas a sentir extremadamente mal. Vas a sentir que otros te están manipulando. Vas a sentir que otros te están diciendo. Vas a sentir que otros te están haciendo. Y por ahí sí lo están haciendo. Por ahí sí te están tratando de manipular. Por ahí sí te están tratando de forzar a que hagas cosas que no quieres. Pero siempre que tú sabes que yo elijo lo que quiero hacer en mi vida y nadie más elige por mí. Entonces, ¿qué me importa que me estén manipulando? Disculpa las palabras de hoy. Estoy un poco rebelde en esta noche. Ya dije cuando me da la gana y ahora dije ¿qué me importa? Hay que hablar profesionalmente, dicen algunos. Bueno, pues hablo profesional. Ustedes saben que así es el asunto. Si hoy les digo soy profesional y tal, nadie me hace caso. Quiero enseñarles las cosas, la ciencia del éxito, de la vida, de cómo estar bien. No hablar de un profesional ni nada de eso. Bueno, entonces imagínense. Yo lo decido. Entonces, por ahí sí te manipulan, por ahí sí te no sé qué. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque yo decido en cada momento, en cada momento, cómo quiero vivir mi vida. Segundo elemento. Eres una que... ¿Qué símbolo es ese, Francisco? ¿Un que? ¿Un osito de peluche? Soy un osito de peluche. Qué bonito. Entonces, miren, chicos. Sigamos avanzando con esto. Somos ambos de nuestro pensamiento y formadores de nuestro carácter. Deja el hashtag formador de mi carácter. Ya estoy en el reto 90. ¿Qué sigue? Ver los videos. Le curvo, no sé. Mándame un mensaje privado. Ver los videos y entrenarte. Entrar al grupo e interactuar con todos. Empezar a generar ingresos. Ya tienes la oportunidad de generar ingresos en el reto 90 si ya te inscribiste. Entonces, fíjense. Formador de mi carácter. Hay personas que dicen eso es de carácter fuerte. No, es una persona que elige qué quiere hacer en su vida. Es de carácter débil. ¿Por qué? Porque se le ha dejado ser de carácter débil. No estoy diciendo tienes que aplastar a otros. No estoy diciendo tienes que manipular a otros. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Al contrario, personalmente considero que una persona que aplasta a otros y una persona que manipula a otros está por debajo, por debajo de todos los seres humanos. Es decir, aquí están los seres humanos élite del 1%, luego siguen otros, luego los iluminados, luego los no sé qué, luego los bla bla bla, luego los peores seres humanos de la vida. Y debajo están las personas, muy, muy por debajo, están las personas que quieren manipular y que quieren aplastar a otros para lograr sus objetivos. Pero muy por debajo. O sea, imagínate, aquí están los peores seres humanos del mundo, de la historia, y muy, muy por debajo están estos otros. Entonces aprende a tener pensamientos puros, pensamientos adecuados, pensamientos que aporten a tu vida y a la vida de otros. Y en el largo plazo es la mejor manera de actuar. No existe, no existe ninguna mejor manera de actuar que la manera correcta. Fíjate, suena muy filosófico, pero apréndetelo de memoria y déjamelo como hashtag. No existe mejor manera que la manera correcta para actuar. No existe mejor manera. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que tienes que pensar. Tú ya sabes lo que tienes que decir. En todo momento. Si decides porque te conviene más, porque así avanzas más rápido, hacer cosas que no son correctas. Olvídate porque tu mente en secreto lo sabe, en secreto lo piensa. Cuando haces algo no correcto, cuando manipulas, cuando aplastas. Tu cerebro lo sabe, tu mente lo sabe, tus emociones lo sabe. Tú lo sabes. Cuando no haces las cosas, cuando te quedas dormido cinco minutos más, cuando no haces el trabajo que tenías que hacer, cuando no llamas a la persona que tienes que llamar. Ahora, tú sabes que fallaste. Entonces, no lo hagas. Mantén pensamientos adecuados para tener resultados extraordinarios en tu vida. De verdad, así es como se logra. No es nada más que te voy a hipnotizar y entonces te voy a quitar todos tus traumas del pasado. No, el pasado es del pasado. Y lo he dicho muchas veces en una metáfora de una manera muy cómica. En el momento en el que alguien se me acerca y dice, no, no, pero es que lo que pasa es que yo no puedo alcanzar éxito financiero porque, porque, porque lo que pasa es que cuando era pequeño, cuando era pequeño me golpeaban, cuando tenía siete años me golpeaban, cuando tenía siete años me decían cosas, cuando tenía siete años y eso me hace que yo no tenga confianza en mi vida, nunca me han aceptado, nunca me han aprobado, nunca me he sentido yo una persona y etcétera y etcétera. Y yo le digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Me dices que te golpeaban cuando tenías siete años? ¿Me dices que te sentías mal cuando tenías siete años? ¿Me dices que tienes un trauma de pequeño? ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Y sabes qué le respondo? Oye, tienes cincuenta y ocho años. Eso fue cuando tenías siete años. Tienes cincuenta y ocho años. Eso fue cuando tenías siete años. Apréndetelo, apréndetelo, apréndetelo. Para los que creen que por alguna razón del pasado hoy no están logrando su resultado. Y le digo, tenías que entregarme un informe de ventas a los cincuenta y ocho años. ¿Qué tiene que ver eso con tu trauma de cuando tenías siete años? ¿Qué tiene que ver eso? Déjame un hashtag clásico en el Club de la Mente, que es uno de mis favoritos y es hacerlo con todo y trauma. ¿Quieres alcanzar cosas grandiosas en la vida? Hazlo con todo y trauma. Cargando el trauma voy a lograr el éxito. Cargando el trauma voy a hacerme millonario. Cargando el trauma voy a lograr todos mis sueños. Recuérdate de eso. Porque si no, si tú vas a un lugar y a otro y te enseñan una cosa. Personalmente ustedes lo saben, cuando yo vendí el primer millón de dólares en mi negocio en internet. Después de eso, pasé un proceso de depresiones y de no sé qué, bla, 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 y de querer suicidarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasé por muchísimas cosas, por todo tipo de cosas espirituales, psicológicas, psiquiátricas, bla, 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 afortunadamente tenía el recurso económico para hacerlo. Y por cuantas que te puedas imaginar. Iba a un país, iba a otro para conocer nuevas metodologías, etcétera. Y dije, si sigo buscando en este montón de tonterías, voy a pasar toda la vida. Y cuando se me haya quitado el traumita, ya se me va a haber acabado la vida. Porque me decían, tiene que venir 10 años aquí todos los días, pagando 10 dólares cada vez que venga, pagando 50 dólares cada vez que venga. Así que bonito, qué bonito chicos. No, no, no y no. Olvídate de, tengo que descubrir qué hay dentro de mí, no descubras lo que hay dentro de ti. Estás en una situación en tu vida y tienes que arreglarlo. Sencillamente así es. ¿Qué más elementos puedo hablarles sobre este tema de así como el hombre piensa? ¿Por qué te pasó eso después de ganar tu primer millón? Bueno chicos, no nos vamos a meter a sus comentarios. Pero, ¿por qué me pasó eso después de ganar tu primer millón? Imagínate, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando ya tienes todo lo que deseas en la vida y tienes 20 años? ¿Qué haces? Literalmente te pierdes. Ya no sabes hacia dónde. ¿Ahora qué más puedo desear? ¿Qué más puedo conseguir? Obviamente hay muchísimas cosas. Por ejemplo, entregarle a los demás. Por ejemplo, enseñarle a los demás. Por ejemplo, compartir todo lo bueno que tienes con los demás. Por ejemplo, por ejemplo. Sin embargo, pues llegué a ese momento en el que sucede eso y entonces empiezo a buscar muchas otras maneras distintas. Sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando con muchas otras cosas. Se me pasan a veces las preguntas, chicos. Somos amos de nuestro pensamiento. Y el punto siguiente, que también lo decía aquí, y ya lo dije, que es serenidad. La calma mental es una de las hermosas, hermosas. Gracias, chicos. Hay muchísima más gente de lo normal. Quédense. Quien sea nuevo, viendo esta transmisión, descubra lo que es el Club de la Miente. El Club de la Miente es el reto. Estoy con más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Mil libros en mil días. En familia vamos a aprender más de lo que ha aprendido cualquier otro ser humano. Bueno, muchísimas personas en la historia han leído muchísimos más de mil libros. Personalmente sé de muchos. Pero la mayoría, te digo, en Latinoamérica el promedio de lectura es de dos libros por año. Dos libros o tres libros por año. Entonces una persona, digamos que empieza a leer a los cuatro años y deja de leer a los 64 años, leyó durante 60 años y leyó tres libros por día, o sea, 180 libros. Y nosotros vamos a leer mil libros. Entonces, entiendan eso, ¿no? Vamos a aprender muchísimo a convertirnos en personas mucho más extraordinarios. Aprendamos a ser serenos. La calma mental es una de las hermosas joyas de sabiduría. Hashtag calma mental. Hashtag calma mental. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo de autocontrol. Autocontrol. La persona encuentra la calma en la medida en que se convierte en un ser evolucionado. Así que cuando tú ves a una persona que anda gritando, que le gusta pelear, que le gusta argumentar, que le gusta debatir, que le gusta hacer conflicto de todo, te dice, sí, sí, pero no sé qué, sí, pero yo leí esto, sí, pero yo aprendí aquello, sí, pero no sé qué. Todo el tiempo peleando, todo el tiempo debatiendo, es una persona poco evolucionada. Poco evolucionada. Bien sencillo entenderlo, ¿no? Chicos, siguen compartiendo, porque esto nos sirve a todos. Una persona que le gusta pelear es una persona poco evolucionada. Aprende a tener la calma, porque el ser humano aprende a tener esa calma, esa paciencia, cuando desarrolla autocontrol, cuando entiende las cosas, cuando desarrolla esa comprensión de sí mismo y del mundo. La calma llega cuando se aprende a gobernar a sí mismo. El autocontrol es fortaleza. El pensamiento correcto es maestría. Y la calma es poder. Lo voy a repetir. El autocontrol es fortaleza. El pensamiento correcto es maestría. Y la calma es poder. Muchas veces en la vida, chicos y chicas, sufrimos, lloramos, peleamos, pataleamos, nos deprimimos, nos ponemos tristes, estamos de bajón, estamos de depre. Cuando realmente, siendo amos de nuestro pensamiento, teniendo autocontrol y disciplina en nuestras emociones y en nuestra mente, podemos mantener la calma, tener el poder y lograr absolutamente todo lo que deseamos siempre. Porque nadie más es amo de nuestro pensamiento. Nadie más decide lo que vamos a pensar, sentir o hacer. Nadie más decide lo que vamos a pensar, sentir o hacer que nosotros mismos. Así que entendamos, como dice el título de este libro, que como el hombre piensa, así es su vida. Chicos, chicas, mándenme corazoncitos, abracitos, besitos, todo esto, porque vamos a empezar con la frase final. La ciencia de hacerse rico, lo voy a leer muy pronto, así que prepárense. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente, es el reto estóico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por todas las razones fundamentales. La primera de ellas, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que quiero inspirarte, inspirar millones de personas alrededor del mundo. Porque si me ves a mí haciendo un récord Guinness, leyendo mil libros en mil días, entonces seguramente tú también puedes lograr grandes resultados extraordinarios. Estamos en contacto, chicos. Sigan compartiendo, sigan interactuando. Inscríbanse al grupo gratis del Club de la Mente. Pronto, la lista gratis en WhatsApp. Y el 28 voy a estar en Medellín, haciendo la transmisión 200, celebrando en vivo, que ya vamos avanzando en este gran reto. Estamos en contacto, un abrazo para todos. En unos minutos vamos a estar transmitiendo el show de Gabriel Blanco, hablando de elevar tu nivel de juego, dinero y los resultados de la gente del reto Libertad Financiera 90. Estamos en contacto, un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!